y cuando veas este vídeo te vamos a decir que lo único que nos costó hacerlo fue trabajo bajar a la tienda fue como si nada en 20 minutos pero subir nos está costando mucho trabajo ya no aguanto mi corazón lo oigo mi cabeza estoy sudando todo creo que son como las 4 de la tarde calvorón 4 y medio calvorón está todo lo que da mi hermana espera cada vez que puede tenía años 11 años que no subía yo aquí se caminó y no no lo vuelvo a hacer te lo juro cuesta mucho trabajo platicar de tu experiencia no hay mí cómo estás sintiendo en ese momento 7 exacto cuando vengas a talea de allá la siena sube caminando pierde una condición física ay no qué bárbaro yo pesaba 40 cuando vine la última vez ahorita pasó 56 imagínate siento que me estoy muriendo oigo mi corazón en mi cabeza y ellos caminan rápido y me esperan a cada rato no lo vuelvo a hacer ni un pinche cara no había hay agua limpia y no agua sucia pura agua sucia de acá ahí está mi hermano respirando hola nena ahí está otro bebé bebé sí esto viejónote esto aguántame agarró aire